La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Amén La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Amén Estoy enamorado Amén 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 En el Espíritu en libertad, uno de más, dos libres juegos, dos libres juegos, como un águila volar. Que ganas por ver, el Espíritu en libertad, por lo que llego en Dios, nunca dudando. Soy un amor, la gracia de Dios, en el Espíritu en libertad. Si a Cristo adoró, si a Cristo viene mal, el Espíritu en libertad, uno de los menos, dos libres juegos, dos libres juegos, de lo que llego en Dios, el Espíritu en libertad. Si a Cristo adoro como tristezas los padres, en el fin de la fe en la muerte de Aramán, vivo en la fe en Dios, vivo en la luz, soy un amor, un amor que adora a Dios, en el fin de la muerte de Aramán, quédate con nosotros, mi Señor, con el Señor, el Señor, somos parte, los padres, los padres, los padres, en la fe en la muerte de Aramán, la muerte de Aramán, somos parte, lo que se pasa a la vida de Aramán, la muerte de Aramán, la palabra y la palabra y la palabra y la palabra y la palabra, en el fin de la muerte de Aramán, somos parte, los padres, los padres, los padres, los padres, en la muerte de Aramán, como los padres, los padres, los padres, los padres, los padres, la muerte de Aramán. Y el Señor, si te escuchas, me abre el corazón, con la llama de mi vivo amor. Amén. Por el dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete peldaños, tiene la hermosa escalera que me está llevando a Dios. Es que también caminé en escalera, y así no dio la gente, y el otro se sobró. Cuando quiso, asciendió para los cielos, en esta área escalera, en sus manos me dejó. Y si mis pies pisando, te piso el maestro, bien seguro sé que suspiré hasta el séptimo escalón. Verán mis ojos en el tránsano de fuego, que me llevan al cielo, como te llevan. Un, dos, tres, cuatro, ve, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete peldaños, y en el arco es la escalera que me está llevando a Dios. Es que también caminé en escalera, y así no dio la gente, porque el otro se sobró. Y cuando quiso, asciendió para los cielos, y así no dio la gente, y así no dio la gente, y así no dio la gente. Y si mis pies pisando, te piso el maestro, bien seguro sé que suspiré hasta el séptimo escalón. Verán mis ojos bien en el tránsano de fuego, que me llenara al cielo, como te llevan. Yo cada día puedo, yo cada día puedo, yo cada día puedo, para que Cristo viva dentro de mí. Yo cada día puedo, yo cada día puedo, yo cada día puedo, para que Cristo viva dentro de mí. Y cuando fuera como Pablo, yo no vivo yo, Cristo vivía dentro de mí. Y yo cada día puedo, yo cada día puedo, para que Cristo viva dentro de mí. Y cuando fuera como Pablo, yo cada día puedo, para que Cristo viva dentro de mí. Y cuando fuera como Pablo, yo cada día puedo, para que Cristo viva dentro de mí. Y cuando fuera como Pablo, yo cada día puedo, para que Cristo viva dentro de mí. Y cuando fuera como Pablo, yo cada día puedo, para que Cristo viva dentro de mí. En la sangre, en la sangre, en la sangre, en el impotecimiento En el que adores entregó a Cristo, en la sangre, en el llevado vivo Cristo vive en ti Amén ¡Sí, Señor! ¡Oh, que Señor que soy mayor! Hemos tratado de buscar, amén, la vida de nuestro Señor Jesucristo La presencia de nuestro Señor Que no tan solo queremos que esté en este auditorio Sino que queremos que llegue a nuestro corazón, amén A través de su palabra que pueda producir la vida que necesitamos, amén Vamos a cantar esta alabanza que estuvimos cantando el culto pasado, amén Pero que podamos cantarlo como Dios nos dijo el otro día, amén Recuerda usted, el agua mantiene tierno a esos cactus, amén Que pueda darnos esa ternura del Espíritu Santo, amén Dios nos ha dado promesas, amén Dios nos ha dado promesas Lluvias de gracia me haré Créalo en su corazón, hermano Dones que os dan fortaleza Gran bendición os daré Lluvias de gracia Lluvias de gracia Lluvias pedimos, Señor Mándanos de gracia me haré Lluvias de gracia me haré Lluvias de gracia me haré Créalo en su corazón, Cristo nos dio la promesa Cristo nos dio la promesa Del Santo Consolador Mándonos paz y pureza Para su gloria y honor Lluvias de gracia Lluvias de grito Señor Mándanos lluvias con rosas Lluvias del Consolador Dios nuestro a todo creyente Vuestra su amor y poder Mándanos lluvias con rosas Lluvias de gracia Lluvias de gracia Lluvias de gracia Lluvias de gracia Mándanos lluvias con rosas Lluvias del Consolador Oh, dígalo, obra en tus siervos Obra en tus siervos Diadosos Lluvias de gracia Lluvias de gracia Lluvias de gracia Mándanos lluvias con rosas Lluvias del Consolador Lluvias de gracia Lluvias de gracia Lluvias de gracia Lluvias de gracia Mándanos lluvias con rosas Lluvias de gracia Lluvias del Consolador Amén, 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 Señor Oh, que pueda ser así con nosotros en esta tarde, amén Esas lluvias No es lluvia, es lluvias, amén Que sean muchas Que para nosotros en esta tarde, hermano, amén Su Espíritu Santo tiene los dones Su Espíritu Santo tiene los frutos que necesita en nuestra vida, amén Que a través de su palabra podamos hallarlo en esta tarde, hermano, amén Vamos a orar por las peticiones en esta tarde Luego también oraremos para que Dios venga a hablarnos de la palabra que necesita Oír cada necesitado, amén Hay una notita de bienvenida, dice Damos la bienvenida a nuestro hermano Pedro y familia, amén De Talcahuano, amén Que Dios llene sus vidas del Espíritu Santo, amén Es nuestro deseo en esta tarde Le damos la bienvenida a nuestros hermanos, amén Nos alegra tenerles con nosotros en esta tarde, amén Son muchos años ya que no les veíamos por este lugar, amén Siempre les recordamos con amor, amén Sabemos que Él también nos ayudó, nuestro hermano, cuando estuvimos construyendo este tabernáculo, amén Que Dios bendiga a nuestro hermano, le extrañábamos mucho Que puedan sentirse a gusto en este lugar en esta tarde, amén Que Dios les bendiga grandemente También hay una notita Que Le tomaría un poquitito de su minuto, amén Dice mis amados, mis hermanos Quisiera Compartir con ustedes la alegría Del poder sanador de nuestro Dios Dice nuestra hermana Marcela Arias Ya salió del coma Puede hablar e incluso caminar Dice la notita Además, el bebé de nuestro hermano Diango Lleva semanas creciendo sano en casa Nuestro hermano agradece a la novia por las oraciones Por su pequeño hijo Dice, y el bebé de nuestro hermano Vargas El cual nació de cinco meses También está mejor Ya engordó más de un kilo y medio Y el problema que dijeron los doctores Tenía en su cabeza Desapareció, amén Dice Él sigue en el hospital Pero confiamos en que Dios Culminará la obra, amén Adiós Adiós sea la gloria Dice la notita Por cuanto me has alegrado Oh Jehová con tus obras En las obras de tus manos me gozo Amén Eso es lo que dice el Salmo 92.4 Amén Nuestra hermana Anita Luz Manda esta nota Y no alegramos de estas noticias De nuestros hermanos A la distancia Dios está contestando la oración Dios tiene todo el control de las cosas Amén Vamos a pedir a nuestro hermano Danilo Que nos dirija en esta oración Amén Vamos a recordar a nuestro hermano Mario Benítez Amén También está con nosotros en esta tarde Nuestro hermano Isaac Amén Que Dios le bendiga Alegramos de que esté con nosotros también Amén Que es bueno Señor Que es bueno Señor Salir Desconectarse de este mundo Señor De las cosas triviales Las cosas que nos separan de ti Señor Para venir a sumergirnos Señor Para venir a profundizar en las cosas santas y benditas Señor Las que amamos Las que amamos Las que sabemos que son eternas y que van a preservarnos a vida Gracias por la Padre Gracias por permitirnos venir Señor Por poner ese deseo a sembriar en nuestros corazones Señor Sabemos que primero había una provisión para que vinieramos Señor Pues si no ni siquiera hubiese estado el deseo en nuestros corazones Así que contento, agradecido Venimos a adorarte Señor Procurando entrar en el Espíritu Procurando crear una atmósfera delicada, suave De tal manera que tú te sientas grato entre los ojos Bendito Dios traemos nuestras peticiones Señor Estamos contentos, agradecidos por todos los acontecimientos Señor Que tú respondas Señor lo que necesitamos Señor Por nuestros hermanos del sur Señor Que tú le has estado respondiendo Señor Por nuestro hermano Mario que hoy está en casa Señor Te agradecemos por eso Padre Teníamos la expectativa triste de que Almujar era operado en un mes Señor Y tú has permitido que sea operado ayer Señor el miércoles Padre Así que estamos contentos por eso Señor Y cada petición que ha traído los santos en esta hora Señor La dejamos en tus manos preciosa Padre Pero lo que más amamos en la vida El absoluto Señor Lo prevaleciente, lo que realmente hace un cambio en nuestros corazones Con la expectativa que venimos real y genuina Señor Es que tú nos hables en esta noche Padre Queremos verte salir por la boca de un varón Señor Queremos oírte Señor Queremos oír Señor al sacerdote que tú pusiste en este lugar Señor Dale la gracia, la inspiración del cielo Señor La unción del Espíritu Santo Señor Permite Señor que él baje en ese temor y ese temblor Padre Y en el cual también nosotros estamos esperando Padre Porque te necesitamos Señor Es imposible que podamos seguir viviendo esta vida Señor Sin tu gracia, sin tus palabras Señor Queremos ponernos en orden Señor Queremos que tú nos corrijas Señor También necesitamos el aliento Padre Queremos que tú vayas delante de todos nuestros asuntos Señor Y sabemos que tendremos Señor victoria Si permitimos que tú trabajes en nosotros Entonces danos humildad y sencillez Permítenos humillarnos delante de ti Padre Para poder recibir lo que tú tienes esta noche para nosotros Señor Bendícenos, háblanos Padre Te lo suplicamos amado Padre En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo Nuestro bendito Salvador Solo creer amén Todo es posible Solo creer 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 Todo es posible, solo creerlo. Digo, muéstralo de corazón, creo en ti, Señor. Señor, creo en ti, Señor, creo en ti. Todo es posible, Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible, Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Gracias. 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 apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una salsa. Y él miró y vio que la salsa tenía fuego y la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la salsa no se quiebra? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la salsa. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué es aquí? Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en el tiempo. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus santos. Gracias, Señor. Y el sentido para doblarlos de la mano de los egipcios. Gracias. Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del canaleo, del eteo, del agorreo, del freseo, del edeo y del jebuseo. Sí. El clamor cual de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Gloria a Dios. Y también he visto la opresión con que los egipcios los cometen. Gloria a Dios. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gloria a Dios. Y entonces, Luis respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saques de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ven, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado, Juan. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monstruo. Amén. Esa va a ser una señal. Amén. Vas a servir en este monstruo. Sí, Padre. Eso debe ser la razón de que Moisés, viendo el Mar Rojo, viendo las montañas, sabía que la cosa no podía terminar ahí. Amén. La promesa del Señor era que le iba a servir al otro lado. Le iba a servir en el monte. Tenía que llevar para allá. Ah, ¿qué? En Marroco, en la montaña, estaba muy lejos todavía. Me llamo, Padre. Dios tenía que, de alguna manera, abrir un camino. Me llamo, Padre. Y no había hecho tantas veces por nosotros. Gracias, Señor. Vamos a seguir al otro lado, un bondadoso Padre. Queremos agradecer, Señor, por un momento maravilloso, especial. Estos momentos benditos que tenés, Señor, de estar hoy día aquí en tu presencia. Dios mío, Salvador, como necesitamos, estamos delante de ti. Como necesitamos, rogamos, Padre, que tú vengas a tomar los controles. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdanos, bendito Dios, porque sabemos que es una hora en verdad que extraña, bendito Dios. Una edad de confusión, una edad de momentos, Padre amado, donde vemos, Padre glorioso, a la gente perdiendo su mente en verdad, Señor, y amando a lo bueno, bendito Dios, y viviendo siempre apartados de ti, Padre. Glorioso Salvador, ayúdanos para que hoy día, en honestidad y sinceridad, podamos estar delante de ti, hemos traído las alabanzas y nuestras oraciones. Cada una de ellas, Señor, han sido expresiones que están dentro de nosotros. Hemos tratado de ser parte de ellas, Señor, porque con ellas hemos querido llegar a ti, pues la misma Biblia dice que tú habitas en medio de las alabanzas. Pero ahora, Señor, necesitamos oír tu palabra, y para oír tu palabra necesitamos estar con completa sinceridad, con completa honestidad, sabiendo que somos una falla, que necesitamos ser guiados, sabiendo que como ovejas, Señor, estamos perdidos, si no aceptamos la voz, Señor, de Aquel que es nuestro Pastor. Por eso, Padre, ayúdanos para que nuestro oído sea agudizado en fe, para creer lo que vamos a hablar, para poner en práctica y en obra luego, de lo cual tú nos convenzas que estamos haciendo mal, bendito Dios. Danos el coraje de enfrentar la hora que estamos viviendo, de tomar la palabra y avanzar con los pocos despreciados del Señor. Glorioso Padre, Celestial, toma tú el control ahora y ayúdanos. Pedimos esto, Padre, para tu gloria, sabiendo que tú has venido con un solo propósito, que es bendecirnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Que el Señor Jesús nos bendiga y su gracia esté con nosotros entonces ahora. Amén. Año 63 que el hermano Branan predicó el tercer éxodo. Amén. Para tratar de traer, como decía él, entendiendo lo natural, lo que luego significa en lo espiritual para nosotros. Amén. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Mariam, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Por lo cual la zarza, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, y el hermano Branan dice, quiero darle énfasis a eso. Amén. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Amén. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Escuche, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Gracias, Señor. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el ebeo y el jeuseo, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los han oprimido. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. Manobranán dice, ¿se fijaron? Dice, yo he descendido, ¿verdad? Pero te enviaré a ti. Amén. Yo he descendido, pero te enviaré a ti. Y aquí es donde el Manobranán ocupa esta frase que tantas veces hemos repetido. Dios yendo en la forma de un hombre. Sí, Señor, amén. Amén. Dios yendo en la forma de un hombre. Ven, permítanme leer de nuevo el versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Amén. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas venido. Perdónenme, dice ahí, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Amén. Qué tremenda señal, amén. Por eso siempre hablamos de esto diciendo que Moisés llevó al pueblo a su propia experiencia. Amén. Tenía que llevarlo a su propia experiencia en donde había sido el encuentro de Moisés con Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Dice, no lo noté antes, pero sintiéndome muy profundamente inspirado por el Espíritu Santo en esta mañana, acabo de captarlo en ese momento. Dios enviando a su siervo de nuevo al lugar de donde había huido. Amén. Él le dio a él la señal de un monte. No lo había notado hasta este momento, dice. Esto sería una señal eterna para ti. Amén. Ahora, vamos a hablar en esta mañana sobre el tema del segundo éxodo del pueblo de Dios, o del llamado a salir del pueblo de Dios. Ahora, éxodo significa sacado, llamado a salir, tomado de, y quiero usar eso como tema del segundo éxodo del pueblo de Dios. Ahora, el Manobrana dice el segundo éxodo, pero en el mensaje de la tarde, ¿verdad? Es donde él dice que el mensaje de la mañana, en verdad se llamaba el tercer éxodo. Amén. Ahora, escuche esto. Ellos habían tenido muchos éxodos, por supuesto. Pero estoy hablando del tiempo, cuando Dios llamó a un éxodo, a una separación de donde ellos estaban en ese tiempo presente. Aquí Dios, escuche esto, se estaba preparando para cumplir su divina palabra prometida que él había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero, años, cientos de años habían pasado, sin embargo, Dios nunca olvida su promesa. En su momento, en el tiempo de cumplimiento, Dios hace efectiva su promesa. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios no se olvida. Es lo primero que debemos resaltar aquí. Es lo primero que nos importa el tiempo que pase, Dios mantiene su palabra. Es tan importante venir a oír a Dios. Es tan importante venir a tener una experiencia con Dios. Porque después de hoy, uno oye la palabra de Dios, uno tiene que tener descanso, hermano. ¿Me entiende? Nosotros el otro día leímos un supersentido, ¿se acuerda? Leímos un supersentido. En el supersentido, el hermano Branan decía que este supersentido era para creyentes. Que este supersentido tomaba la palabra. Estaba instruido para creer la palabra, sin importar el tiempo. Y precisamente los ejemplos que el hermano Branan dio en ese mensaje, ninguno fue de sanidad al instante. ¿Es verdad? Ninguno fue toma tu lecho y anda. Sino que los ejemplos que dio fue, pasó por delante, usted tiene esta condición, tiene esta condición, esto y esto, bueno, así dice el Señor, usted está sano. ¿Se acuerda? A la mujer le dijo, usted está sana, vaya y coma. Tenía una úlcera, que todo lo que comía le caía mal, ¿se acuerda? Pero él le dijo, ¿verdad? En aquel momento le dijo, usted está sana, vaya y coma. ¿Verdad? ¿Y la mujer qué hizo? Obedeció. Fue y comió. ¿Y qué le pasó? Casi se murió esa noche. Es verdad, casi se murió esa noche. Le tuvo un golpe adentro ahí, que casi tuvo que ir al hospital, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó? Dice, de todas maneras, ella qué hizo? Aplicó esto. Siguió creyendo lo que Dios le había dicho. Amén. ¿Cómo esta hermana? Sana, decía. Ah, está comiendo de todo. No todo. ¿Amén? Por ahí. Entonces, tú sana, decía ella, ¿verdad? Estoy sana. Pero cómo puede... El hombre me miró a la cara, ¿verdad? Él no me conocía. Quince minutos recién que lo veía, me dijo dónde vivía, cómo me llamaba, por qué estaba ahí, esto, aquello, lo otro. Y ese mismo me dijo, estoy sana. No puedo dudarlo, estoy sana. Me tengo que agarrar de lo que él dijo. Amén. ¿Verdad? Así que de repente comía y ahí venía, ¡pah! El golpe de nuevo, el dolor. Amén. Y sin lugar a duda el diablo diciéndole, estás loca. Que es lo que el diablo siempre ataca. Amén. Pero ella diciendo, el hombre dijo que estoy sana. Dios me dijo que estoy sana. Amén. Y esa mañana, dice, los muchachos se fueron al colegio y estaba planchando la ropa. Oh, tengo hambre, dijo. Y miró lo que los muchachos habían dejado, los cereales y todo. Y ustedes saben lo que son los cereales para una bicicula, dijo él, ¿verdad? Para una herida. Amén. Dijo, ya, no importa. Fue y probó, probó. Quedó con hambre, ¿verdad? Y se preparó más, dijo, a lo que venga. Y comió. Y dice, de un momento a otro no vino. Estaba esperando el dolor y el dolor no vino. Amén. Y ella dijo, pero tengo hambre todavía, ¿se acuerda? Dijo, tengo hambre todavía. Y se preparó unos huevos revueltos, unos panes. Y agarró el pan con huevos revueltos y estaba ahí esperando. Y salió a para la calle. Estoy sana, ¿se acuerda? Amén. Salió inmediatamente a testificar lo que ahora había sido hecho real por razón de mantenerse creyendo la palabra. Amén. ¿Dónde fue? ¿Dónde la vecina? Ese día a las dos le había hablado, ¿verdad? A las dos le había hablado. A las dos les dijo que iban a sanar. La otra tenía así un crecimiento aquí. Amén. Y cuando va llegando donde la vecina, decirle lo que había pasado con ella, el alboroto que había, dice, parece que alguien había muerto. Así que cuando ella llegó, dice, parece que algo pasó. Y abre la puerta y la vecina dice, hermana, hoy día me levanté con el cuello deshinchado. Amén. Hoy día yo comía hasta huevos. Amén. Que lo que era mantenerse creyendo la palabra. Oh, bendito sea el Señor. Por eso, cuando yo me olvido, Él no se olvida. Aunque el pueblo de Israel se haya olvidado, Él va a cumplir su promesa. Así que no importa lo que esté pasando, ni a lo que nos estemos enfrentando, hay una palabra para este día. Hay una novia designada. Hay una novia llamada ya para esta hora. Y Dios va a cumplir su palabra hoy. Amén. Amén. Es tan importante que nosotros dejemos de razonar. Es tan importante que los problemas ya lo hayamos dejado en el altar. Es tan importante que estemos solo creyendo allí. Porque lo único que puede liberarnos es la palabra de Dios. Es la palabra inspirada de esta hora. Nada más. ¿Me entiende? Es tan importante que podamos oír en primera persona. Amén. Oh, que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Entonces, escuchen. Ahora, repito el párrafo 55. Ahora ellos habían tenido muchos éxodos, por supuesto. Pero estoy hablando del tiempo cuando Dios llamó a un éxodo, a una separación de donde ellos estaban en ese tiempo presente. Aquí Dios estaba preparando para cumplir su divina palabra prometida Que Él les había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob Años, cientos de años habían pasado Sin embargo Dios nunca se olvida su promesa En ese momento, en su momento, en el tiempo Escuche esto es tan importante Amén En su momento, en el tiempo de cumplimiento Dios siempre hace efectiva su promesa Amén Marta le dijo al Señor, si hubieras estado aquí Amén Si hubieras estado aquí ¿Qué hubiese pasado? Lázaro hubiese sanado Pero Dios no quería una sanidad, quería una resurrección Si hubieras estado aquí Amén Pero no, Dios tenía otros planes Dios no se había olvidado, ni se había desentendido Recuerde que Lázaro estaba enfermo Cuando le llegó el recado a Jesús Tu amigo, tu hermano, tu amigo está enfermo Amén Pero no hizo nada por apurar el viaje de vuelta Sino que él se quedó más días Amén Y Marta, si hubieras estado aquí A ver Pero no, no, no Todo está bajo control En las manos de Dios Amén Entonces, años, cientos de años habían pasado Sin embargo, Dios nunca olvida su promesa En su momento En el tiempo de cumplimiento Dios siempre hace efectiva su promesa Por tanto, ustedes pueden tener seguridad Que lo que Dios ha prometido en esta Biblia Él lo hará No hay necesidad de esforzarse en pensar otra cosa Y decir, bueno, el profeta estaba Quizás estaba errado O eso no pudiera O eso no pudiera suceder en este día Parecía casi imposible en aquel entonces Más imposible de lo que parece hoy Pero Dios lo hizo de todas maneras Porque simplemente Él prometió que lo haría Amén 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 Gloria a Dios Amén 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 Parecía más imposible Incluso Nosotros sabemos O sea Nosotros entendemos Que cuando Noé trajo un mensaje Habló de cosas Que no existían Amén ¿Verdad? De cosas que para todo el mundo Era una locura Que le manobranan Dice Y ellos podían a través de su instrumento Mirar el cielo Y calcular todo Y decía Es imposible Lo que tú no estás hablando Amén Amén El éxodo que estamos viendo aquí Es la liberación De más de dos millones de personas De la nación más poderosa del mundo Por un solo hombre Amén No es una fuga Nos vamos a fugar ¿Y quiénes salen? Bueno, los que podamos No más No, no, no De hecho cuando Faraón Le dijo a Moisés ¿Verdad? Bueno, vayan ustedes Pero dejen aquí los niños Dejen las mujeres Entonces Moisés dijo No Eso no No podemos hacerlo O vamos todos De hecho le dijo No va a quedar ni una pezuña aquí No va a quedar Ni una uña de un animal Vamos a ir todos a adorar ¿Me entiende? Es para todos Amén Así que Imagínense ¿Verdad? Escapar Conseguir La liberación De más de dos millones de personas Es verdad Y no solamente Sacar las personas Usted sabe que Ellos despojaron Egipto Amén Y no tuvieron que usar Nada para eso Sino que los egipcios Se los dieron todos Amén Era ir a la nación Más poderosa A liberar Dos millones de personas Solamente un hombre ¿Usted cree que su problema Es más grande que eso? La mayoría El 80% De los problemas Que tenemos Son nuestro carácter Amén El 80% De los problemas Que tenemos Es que no nos soportamos Nosotros mismos Y le hacemos La vida miserable A los que están A nuestro alrededor Es solo que nosotros Oigamos la voz de Dios Amén Nada más que eso Amén Es solo que nosotros Oigamos la voz de Dios Le permitamos a Dios Entrar Y cada vez Que quiera salir Esa personalidad mundana Esa vocecita Hable Amén Y usted pida a Dios Que tenga misericordia Si los 80% De nuestro problema Somos nosotros Amén Amén Nosotros a veces Vemos las consecuencias De los problemas Es que esto está pasando aquí Y esto está pasando acá Pero la causa La causa del problema ¿Me entiendes? Como tratar de parar Un cahuín que salió Y no lo digas tú No lo digas tú No lo digas tú Si hay que hablar Con quien inició el asunto Que Dios nos ayude Amén Y miren la sencillez En En la sencillez En que Él lo hace Yo he descendido He oído el clamor Yo recuerdo mi promesa Y he descendido Para hacerlo Y te estoy enviando a ti Hazlo tú Amén Yo voy a estar contigo Seguro Yo estaré contigo Mi presencia Que nunca falla Estará contigo A donde quiera que vayas No tengas temor ¿Lo ven? Yo he descendido Para librar Estoy seguro Que la mente espiritual Capta eso ¿Ven? Ven Yo voy a enviarte a ti Para que traigas a mi pueblo Un éxodo Para llamarlos A que salgan Y yo estaré contigo Amén Lo que dijimos ahí Dios La forma De un hombre Amén Y esta no es una conclusión Que sacó el hermano Brana No, no, no Porque más adelante Dios le dice a Moisés Tú serás Dios Para Faraón Amén ¿Escuchó eso? Dios le dice a Moisés Imagínense Faraón tenía ¿Cuántos dioses? Él mismo se creía un Dios Amén Faraón se creía un Dios Amén Pero ahora Dios le dice Pero tú Vas a ser Dios Para Faraón Por eso El otro día Cuando hablamos Y no puedo dejar Pasar esto ¿Verdad? Dijimos Ahí estaba Caín y Abel ¿Y quién los presidía? ¿En ese culto? Caín y Abel ¿Y quién estaba en ese culto? ¿No estaba Adán Ahí representando a Dios? No, no, no Estaba Dios Amén Amén Estaba Dios Caín y Abel Y Dios Amén Pero ahí en la presencia de Dios Pero ahí en la presencia de Dios En el culto de Dios Caín dejó ver lo que era Caín sacó ese espíritu que estaba en él De envidia Correcto Padre Amén Como dijimos La envidia Terminó en asesinato Y apenas Dios vio ese espíritu en Caín ¿Se acuerda? Amén Apenas Dios vio el espíritu en Caín Le dijo Pero Caín Le dijo Si tú haces como tu hermano Vas a ser recompensado Dios le dio la oportunidad Dios lo discernió Sabía lo que le estaba pasando Dios lo discernió Y le dijo Pero Caín Haz como tu hermano Aparta de ese espíritu de envidia Aparta de esos pensamientos de asesinato Aparta eso Haz como tu hermano Y serás bendecido Pero Caín Preferió irse con sus propios pensamientos A casa ¿Sabe lo que pensaba Caín? No, es que él prefiere a ver Él prefiere a ver Porque a ver aquí Y a ver esto Él prefiere a ver Lo que muchas veces nos pasa a nosotros aquí ¿Verdad? No, es que aquí Están unos más preferidos que otros Hay algunos que es manga ancha Y para otros manga corta Aquí Y empiezan a ver de los privilegios Hermanos Si esto Estamos delante de Dios ¿Sabía usted Que un pastor puede tener Privilegios así como eso? Pero Dios no Dios no Un pastor puede hacer eso Pero Dios no ¿Y usted a quién vino a adorar? ¿A quién está buscando? Oh, que Dios nos ayude Porque tenemos que sacudirnos Y saber qué estamos haciendo aquí Dios discernió a Caín Y sabía lo que estaba en él Y le dijo que enmendara su camino Le dijo que cambiara su actitud Que tenía la posibilidad Ese día En esa reunión Pero Caín insistió en lo que estaba en él Y terminó Como un asesino Huyendo luego Dios nos da oportunidades Y nos da muchas oportunidades Algún día va a ser la última Tomémosla mientras es Mientras todavía está a nuestro alcance Amén Que le dijo Dios Yo estaré contigo Ok Que tremenda seguridad hermano Ahora ¿Cómo podemos descansar? La fe realmente Se puede afianzar allí Ven Dios va a hacerlo Él lo prometió No importa cómo Cuáles sean las circunstancias Ni lo que alguien más diga Dios Dios De todas maneras Lo va a hacer Porque Él lo prometió Y Él lo hace tan sencillo Que se le pasa por alto Al entendimiento de la mente culta Que intentará razonarlo ¿Cómo pudiera ser? Ahora Yo no quiero decir Que un hombre Con una buena mente fuerte Con una buena educación Que ese hombre No lo entendería Eso está bien Y es maravilloso Siempre y cuando Él le dé uso Para No para razonar Sino para creerle a Dios Esa cultura que Él tiene ¿Ve? Que sea convertida a la simplicidad De escuchar lo que Dios ha dicho Y creerlo Amén Entonces De esa manera Todo su estudio Toda su elocuencia Y todo lo que tenga Dice Le servirá Amén 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 Entonces Entonces Todo eso Le ayudará Un hombre mucho más culto ¿Me entiendes? Con muchos más recursos Pero rendidos a Dios Amén O sin lugar a duda Eso le va a ayudar Amén 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 ¿Qué es lo que hacemos? Nuevamente Recuerde que Dios No está apuntando A lo que está por fuera Sino a lo que está por dentro Amén Y Dios está queriendo En verdad ¿Verdad? Que nosotros seamos liberados Amén Amén Fíjense Para cuando el hombre Intenta razonar Que eso no pudiera hacer Entonces eso lo desvía a él De Dios constantemente En todo momento Cuando él se está inclinando A escuchar su propio entendimiento ¿Entiende? Generalmente uno busca Las salidas en otro Busca la respuesta en otro Y las salidas Y la respuesta Dios las tiene En nosotros Amén Amén Reclamo nuestro Muchas veces Cómo todos nos tratan A veces Lo único que tenemos que hacer En nosotros Tratar diferente Cómo todos nos hablan Y lo único que tenemos que hacer En nosotros Hablar diferente Amén Amén De nuevo El problema No está en los demás El problema no está en el mundo El mundo sigue su curso El problema está en nosotros Amén 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 No estoy tratando Simplemente de decir palabras Estoy tratando de que veamos una realidad Amén El problema no está en los demás El problema está en nosotros Amén 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 Fíjense Pero cuando el hombre intenta razonar Que eso no pudiera hacer No se pudiera hacer Entonces eso lo desvía a él De Dios constantemente En todo momento Cuando él se está inclinando A escuchar su propio entendimiento ¿Ven? Ahora si ustedes no entienden Y la Biblia dice una cierta cosa Solo puntualicen eso con un amén 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 Solo déjenlo así Dios no le está pidiendo que lo entienda ¿Escuchó? Amén Dios está pidiendo que lo crea Amén 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 Y cuando estamos hablando de algo tan puntual Como lo que acabo de decir Amén Lo único que Dios quiere es que usted lo crea Amén Amén ¿Me entiende? Entonces cuando pase algo en casa Y usted le eche la culpa Y le eche la culpa De repente que algo diga Eres tú Eres tú Pero es que Pero es que Eres tú Eres tú Amén Amén Entonces usted va a dejar de Que este Que esta Y se va a ir a su pieza Se va a poner a orar ¿Por qué? Porque usted no lo entiende Pero usted La palabra le dijo que era usted Amén Es que no puedo ser yo Porque yo tengo la razón Si yo siempre tengo la razón Entonces usted se va a meter a su cuarto Señor Pero en obediencia Tú dijiste que era yo Yo estoy viendo mal esto Esto, aquello y lo otro Pero soy yo Señor Y usted va a ir Y Dios va a cambiar el espíritu adentro Amén Amén Porque el espíritu adentro Cuando ve los errores No lo acusa Amén Amén El espíritu adentro Trata de ayudar Es otra cosa Amén ¿Me está entendiendo? Amén Gracias por ver el santo Ahora En lugar de referirme a estas escrituras Ustedes pueden anotarlas En esta lección de Escuela Dominical No obstante Tal vez lo haría Si ustedes quisieran verlas Pero Primero Tengo tantas aquí Dice Ahora Antes de poder ver Lo que significa este éxodo Voy a tipificar el éxodo Ahora El éxodo de aquel entonces Con el éxodo de hoy Y ver Si no van exactamente En paralelo Uno de ellos Es el natural Y las mismísimas cosas Que él hizo En lo natural Él lo está tipificando Otra vez Un antitipo En lo espiritual Un éxodo espiritual ¿Es verdad? Es maravilloso Ver la palabra de Dios ¿Cómo pudiera alguien decir Que esta no es inspirada? Esto fue hace como unos Dos mil ochocientos años Ustedes saben Y como él prometió Y lo que él ha hecho Y que ha dejado como ejemplo De como Él hace que la sombra De algo testifique De lo positivo Amén Oh bendito sea el Señor Hablaré de eso esta noche Entre la luna y el sol El Señor mediante Amén Usted sabe como todo Tipifica algo ¿Verdad? Él dice Voy a hablar de la luna y el sol Usted sabe lo que significa La luna y el sol ¿Cierto? A mí me llamó Mucha, mucha, mucha Pero mucha atención Que 8 de marzo Día de la mujer La luna se puso Para que el sol no brillara ¿Verdad? ¿Fue así? Tuvimos eclipse Y cuando todos Estaban celebrando Porque las mujeres Están empoderadas Hablábamos de eso Con el hermano Labrín Empoderado Pero precisamente Para la celebración La luna Impidió que brillara El sol Que Dios nos ayude Amén Bueno Pero primero Pero primero Perdón Debemos repasar En Génesis Para ver Por qué era Que ellos Estaban en Egipto ¿Por qué Estaría el pueblo De Dios Fuera de esa tierra? Después de todo Dios prometió Que allí mismo Donde principió Con Abraham Isaac Jacob En Palestina Dios les dio a ellos Esa tierra Y dijo Esta Esta es ¿Verdad? O entonces ¿Por qué razón No estaría el pueblo En el lugar Que Dios les proveyó? Amén Acuérdense que apenas Se separó De Lot Dios le dijo Ahora mira ¿Verdad? Norte, sur Este, oeste Todo esto es tuyo Y de tu descendencia ¿Verdad? Y ahí anduvieron Abraham con Isaac Isaac Luego Isaac Con Jacob Y Saúl Y luego Jacob Con sus hijos Amén ¿Pero por qué Llegaron acá? Esa también Es la pregunta Hoy Dios nos dio A nosotros Un Pentecostés Él nos dio El libro De los hechos Él nos dio El Espíritu Santo Para dirigirnos Y guiarnos Él nos dio Una tierra La pregunta Dice ¿Y por qué Estamos fuera de ella? ¿Por qué No está la iglesia En ella? ¿Por qué Es que La gran iglesia La iglesia cristiana Hoy No está viviendo Otra vez Como en el libro De los hechos Produciendo la misma cosa? Tiene que haber Alguna razón Para eso Todos sabemos Que estamos Desunidos Y estamos En una condición Terrible Y lo peor Y lo peor Lo que hemos tratado De apuntar En este tiempo Es tener un grupo Local Unido Y para el grupo Local Unido Debemos empezar Por la familia ¿Es verdad? ¿Sabe usted ¿Cuál es el ataque De este día? Del diablo Es unir Las familias ¿Verdad? Todas las leyes Todo lo que el gobierno Aprueba Todo lo que el gobierno Apunta Para darle Más privilegio A las personas Va directamente A destruir Las familias ¿Es verdad? Usted ve Que se habla mucho De mujeres De mujeres Aquí De mujeres Allá Todas trabajadoras Todas empoderadas ¿Verdad? Y todas sabiendo mucho Y haciendo aquí Y allá Pero ¿A dónde está? ¿Dónde? Tiempo atrás Pasó como una bonita cosa ¿Me entiende? Un bono O algo especial A la mujer dueña de casa ¿No? Hoy día Hablar de dueña de casa Es denigrarse a sí misma Una mujer que solamente Y usted que hace Trabaja ¿Qué digo? ¿Qué digo? Usted trabaja Es dueña de casa Para una mujer No hay un trabajo Más digno Más alto Más honorable Delante de Dios Y delante de creyentes Pero no hay Ningún trabajo Más Extraordinario Y de mayor ¿Cómo le dije a yo? De mayor altura ¿Me entiende? No sé cómo expresar eso Que el de dueña de casa El de criar hijos El de mantener una casa en orden ¿Me entiende? Hoy día Todos se aburren No, es que ya estoy aburrido De esto, aburrido de esto Y de repente Uno entra a casa Y hay tanto que hacer En las casas Hay tanto que hacer Con enseñar a los hijos El problema es que A veces no tenemos Nada que hacer Porque los hijos Hacen lo que quieren Porque la casa Está patada para arriba Y porque se lo pasan Con el puro celular Entonces necesito Hacer algo útil Y qué más útil Qué más útil Que formar vidas Qué más útil Que llevar vidas A Cristo Las primeras Que debo llevar ¿Qué dice el hermano Oranan? Son Mis hijos Y ese dice Es trabajo De la madre Lo triste es cuando Los muchachos No saben ni orar No saben hacer nada ¿Quién es la madre De este muchacho? ¿Quién es la madre De esta niña? Pero hoy día Nuevamente El profeta dice El problema que tenemos Es que estamos desunidos Y ese problema Ese cáncer Está metido En la casa ¿Es verdad? Ese cáncer Está metido En la casa Primero Tenemos que enfocarlo Allí Y de allí Estisparlo No hay ninguna persona Déjeme decirle esto Que vaya al doctor Y que el doctor Le digo Le tengo una mala noticia ¿Cuál sería doctor? Usted tiene cáncer Ramificado En su cuerpo Y le quedan No sé cuántos días Y esa persona Saca por ¡Oh! Tengo cáncer Tengo cáncer Así feliz de la vida Y quiero algo Quiero ser feliz Tengo cáncer Apenas esa persona Sabe Lo primero ¿Y cuánto me queda? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Hay alguna oportunidad? Alguien Busca las soluciones Amén Busca las soluciones Como en el número 8 Dice que toda persona Tiene derecho A asistencia espiritual Asistencia espiritual Eso no lo da El gobierno de Chile Eso lo da La fe que tiene la persona Igual pasé Igual me dejaron entrar Pero vea usted ¿Qué es lo que es esto? Esto es queriendo meter a todo En un saco ¿Me entiende? Ahora bueno Con el hermano Molina Hablamos Le presenté la inquietud Y él me dijo No, no hermano Esto fue En el gobierno de Piñera Un grupo de pastores Que quisieron tener Los mismos derechos De los servicios públicos Entonces ellos presentaron Un proyecto Para que fuera aprobado Pero luego Otro grupo de pastores Dijeron que no Porque la fe es libre Entonces Ese papel que tienen ahí No procede Porque ya fue rechazado Pero cuando se trata De poner obstáculos Se pone en nada Pero no estemos lejos de eso Que el profeta dijo Que nosotros seríamos impedidos En una apretura ¿Verdad? Sí Nosotros seríamos impedidos De dar consuelo Al pueblo Sí, señor Eso está aquí Ahora ya Y cómo está A través de leyes A través de leyes sociales Que da El pueblo ¿Entiende usted? Oh, que Dios nos ayude, hermano Dios tiene que tomar Las cosas bajo las que ellos Están viviendo Las leyes de la tierra Muchas veces ¿Para qué son? Estamos dando el ejemplo De Faraón ¿Por qué fue endurecido Faraón? Para llevar al pueblo A una condición ¿Por qué estas leyes Están saliendo? Para llevar al pueblo A una condición El profeta dijo Dios tiene Que hacernos Incómodo El nido ¿Es verdad? Dios tiene Que hacernos Incómodo El nido Porque si no Nunca vamos a querer volar ¿Es verdad? Pero todos ¿Qué es lo que queremos? Siempre un nido Más cómodo ¿Cuál es el sueño suyo Y el sueño mío? Oh, una parcelita Hermano Ah, donde no llegue nadie Ah, donde no se escuche nada Donde Ni edén pequeñito ¿Me entiende? A lo mejor por eso Es que Dios no nos las da nunca Si tuviéramos otro tipo De pensamiento A lo mejor Dios sí la daría Pero nosotros Siempre queremos Un lugar más cómodo Un lugar mejor Y lo que vemos Es que todo Se está incomodando El hermano Julio ¿Se acuerdan? Es bonita la vida Decía ¿Se acuerdan? Igual decían Y estamos aquí Pero es bonita la vida Dios tiene que incomodarnos El nido Para que nosotros Querramos volver a casa ¿Para qué pasa todo esto? Dice Para hacer que sus promesas Se hagan realidad Así que él tuvo que endurecer Los corazones de esos dictadores Para hacer regresar a los judíos A la tierra prometida Tuvo que ser de esa manera El profeta dice ¿Quién iba a pensar que esa Era la mano amorosa de Dios? Ahora Veamos que yendo allá José Sabemos la historia Repasando el Génesis Ustedes pueden leerla Pues empecé un poquito tarde En esta lección Larga de escuela dominical Pero fíjense Lean la historia Cuando puedan de José Naciendo el último de sus hermanos El penúltimo, ¿verdad? La mente espiritual Capta eso de inmediato Él no era el último hijo Fue Benjamín Pero observen En la excomunión José y Benjamín Eran hermanos de sangre Eran dos hermanos Pero los únicos dos de sangre José y Benjamín, ¿verdad? Y los únicos dos que eran hermanos Benjamín Escuche No recibió reconocimiento Hasta que se encontró con José Y por encima de los demás A Benjamín Le fue dada una doble porción De todo lo que José dio Muy bien Ahora fíjense Encontramos que allá Él fue arrebatado de sus hermanos Porque él era espiritual ¿Se acuerda de eso? Sí Él era un gran hombre Aunque era el más humilde del grupo El menor del grupo Y ellos lo odiaron sin causa Ellos no debieron haberlo odiado Ellos debieron respetarlo a él ¿Pero por qué lo odiaron? ¿Porque él era un hermano? No exactamente por eso Ellos lo odiaron Porque Dios lidiaba con él Más que con los demás ¿Ven? Él le dio a él Un entendimiento espiritual Él podía interpretar sueños perfectamente Y él podía profetizar cosas Que sucederían perfectamente Exactamente de la manera que era Y él no andaba con indirectas Él vio el sueño De esos manojos, ¿verdad? Manojos de paja Inclinándose ante sus ojos Y entonces sus hermanos se enojaron ¿Verdad? Porque él dijo Eran exactamente la cantidad de hermanos que ellos eran ¿Verdad? Y estos manojos representaban a cada uno de ustedes Y se inclinaban ante mí Sí, señor Amén Me supongo entonces que tú Insignificante, santo rodador En otras palabras Que tendremos que inclinarnos Ante ti algún día Amén Visión Interpretación ¿Verdad? Ahí están los manojos que se inclinan No hubo que O sea, me estás diciendo ¿Sucedió? Claro que sucedió Amén Pero sucedió de esa manera, ¿ven? ¿Cómo iban esos grandes gigantes alguna vez A inclinarse delante de ese hombrecito Insignificante parado allí? Pero lo hicieron Seguro que sí Y rogaron misericordia No solo se inclinaron Sino que rogaron misericordia Pero él no había llegado Pero él no había llegado todavía al poder ¿Ven ustedes? Él solo estaba en aquel entonces En la forma de niño Y luego veamos Y luego veamos Que por hacer esto Que José fue tomado De entre sus hermanos Las denominaciones Y puesto a solas ¿Ven? Sus hermanos Todos estando en la tierra Y luego vino una cosa tan grande Mientras que ellos Moraban en su lugar de morada Y continuarán Y continuarán Ahora Eso es algo bueno Quedarse en el lugar Posicionalmente Eso es correcto Amén Ahora Ahora si nosotros vemos Los hermanos de José Estaban en la tierra José Estaba fuera de la tierra La promesa Es que uno es bendecido Estando en la tierra Entonces aquí El que sería No bendecido Sería José Pero la bendición Estaba en José Y no es sus hermanos ¿Qué pasó aquí? Amén Y el hermano Granan Dice que fue Porque cuando ellos Hicieron esto Trasladando a José Se deshicieron Del espíritu Amén Se deshicieron Del espíritu Y tenían La letra sola Eso es quedarse Con la letra muerta Es el espíritu El que vivifica Así lo explica El hermano Granan Los fundamentalistas Hoy Posicionalmente Saben lo que son Por medio de una Concepción intelectual De la Biblia Pero no hay espíritu Ellos han rechazado A José Lo han desechado Ellos no querían Tener nada Que ver con eso Son una cantidad De santos rodadores No queremos Tener nada Que ver con eso Ellos lo han Excomulgado a él Lo han vendido Al mundo Ellos estaban Por fuera De su compañerismo Ahora Al hacer eso Ellos estaban Sacando de lugar Fueron llevados A Egipto Tiempo después ¿Verdad? Ahora la historia De estos hermanos celosos Realmente Es de gran comparación Con el lado espiritual De hoy Nosotros Todos Estamos conscientes De eso Que es puro celo No puro Pero es celo Inmundo Y sucio ¿Ven? En los celos No hay pureza La Biblia dice Que los celos Son como fuego Es verdad En los celos No hay pureza Y como nos ponemos Celosos en nosotros Especialmente cuando No nos dan El trato que esperamos Cuando quisiéramos ser Gracias hermano Cuando quisiéramos ser Destacados De otra manera O cuando vemos Que el que se junta Conmigo Se empieza a juntar Con otro Lo invitaron a él Y a mí no ¿Por qué van ellos Si siempre me invitan a mí? ¿Qué le pasó hermano? Se siente mal No, no Está todo bien Pero por dentro Por dentro Eso es lo que importa ¿Qué voz está por dentro? Usted me puede decir a mí Yo puedo decir Está todo bien Pero si por dentro Tengo esa voz No puedo quedarme Como que está todo bien Porque yo sé Que tengo esa voz ¿Me entiende? Yo sé que tengo esa voz Yo sé que me molestó ¿Pero por qué me molestó? Yo no necesito Que alguien me predique eso Porque yo sé Lo que me está pasando Y si eso Me está trayendo Un mal espíritu Un mal sentimiento Un mal de esto Aquello y lo otro Entonces tengo que ir A donde está el remedio Porque yo No quiero sentir eso Yo no quiero Terminar dañado Yo quiero Como dijo La hermana No achicar mi círculo Sino ampliar mi círculo Amén Ven No son más Que celos inmundos Cuando ellos Ven la misma Biblia Y la misma naturaleza Del mismo Dios Que escribió la Biblia Vindicándose El mismo Y luego lo rechazan Sin ninguna razón Bueno No puro Como dije El celo es inmundo Observen a Dios Sanar a los enfermos Resucitar a los muertos El mismo Dios Que vivió En los días A los apóstoles El mismo evangelio Que ellos escribieron Para esta jornada espiritual El mismo Dios Que hace la misma cosa Así que con ellos No es más que celo Por lo que Ha excomulgado Y nosotros no aceptaremos Eso entre nuestro pueblo ¿Ven? Lo desplazaron ¿Verdad? Ellos pensaron Los hombres Que jamás necesitarían De un hombre como ese Así que ¿Por qué no deshacerse de él? Eso Eso Lo mismo ha sucedido hoy Ellos piensan ¿Por qué nuestra iglesia Ha llegado a ser Tan intelectuales? Porque tenemos Los grupos mejores vestidos La organización Más grande Los ministros Más inteligentes Que no necesitamos Del Espíritu Santo Así como en el pasado Que ellos están completos En otras palabras Las acciones hablan Más fuerte que las palabras Que sus seminarios Y sus El cerebro de su ser Y que se han reunido Y hablan este asunto Que son Capaces Con sus propias mentes Intelectuales De establecer una iglesia En orden Que el Espíritu Santo Así que Ellos ya no lo necesitan A él Es algo Que no necesitamos Hoy Los días de eso Pasaron Ahora ¿No es eso Exactamente cierto? No necesitamos El Espíritu Santo Para sanar a los enfermos Tenemos médicos No necesitamos El Espíritu Santo Para hablar el lenguaje Todos Somos personas Inteligentes Cuando ustedes Lo hacen Quitan la línea De vida De allí La quitan De su estructura Jesús les dijo A esos judíos En sus días ¿No han leído Que la piedra Que fue rechazada Es la piedra principal Del ángulo Sobre la cual Todo el edificio Está asentado? Sí, Señor Pero que lo que hacen Le han rechazado Se conforman Con su propia Manera de ver la cosa Y no nos damos cuenta Lo hemos repetido Lo repito de nuevo No es El amor Que yo sienta Por mi esposa O el amor Que mi esposa Sienta por mí O el amor Que yo sienta Por mis hijos O el que mis hijos Sientan por nosotros El que mantiene Una familia unida Es Dios No es como yo amo A mi esposa O como ella Me ama a mí Es Dios Si no está Dios No tenemos nada Con ese amor Humano Podemos hacer Cada arrebato ¿Por qué mató Ese muchacho Colombiano A esa muchacha Colombiana? Pues por celos ¿De dónde vino el celo? Porque él creía Que era de su propiedad Es verdad Tú me querías a mí Así que conmigo Esa cuestión hoy día Está tan Por eso Dios Nos enseñó a nosotros Hermana ¿Escuchó usted? Amén Decía Vístase Con Modestia ¿Alguna vez Se ha detenido A buscar La palabra Modestia? Bueno, Abraham dice Usted tiene que saber Que su desnudez Y su cuerpo Solo le pertenece A Dios Y a su marido Cualquier otra cosa De eso Es una falta De respeto A Dios Y a su marido Este par de muchachos No tenían idea De eso ¿Por qué la mataste Por celos? ¿Por qué? Porque la amaban Podemos hacer Cada estupidez Por amor Pero solo Dios Es el que pone Las cosas en su lugar Porque yo No haría nada Y trataría De no hacer nada Que ofenda A mi esposa En palabras En hechos O en lo que fuera Del mismo modo Mi esposa Trataría De no hacer nada Que me ofenda A mí A veces nosotros Llamamos ofensa A golpearnos A gritarnos Y a un montón Y nos ofendemos Todos los días De otras maneras Nos ofendemos Todos los días Dejándonos Con la palabra En la boca Nos ofendemos Todos los días Cuando usted No se viste Como tiene que ver Dios Tiene que tomar El control Si no lo toma Nuestras peleas Se van a eternizar Y nos vamos La Biblia Que nos dice Honrense Y del matrimonio Que dice Honroso es Pero para que esto Sea así Tiene que ser Dios Es imposible Usted puede ver Personas Y de repente Yo pudiera haber hecho eso ¿Ven? ¿Ha visto? Cosas de amor Que hacen otros Por otros Ahí El internet Está lleno de eso Locuras por amor Y uno dice Yo podía haber hecho eso Y hay cosas geniales Hay cosas que Cómo no sé Cómo se le ocurrió A este hombre Qué maravilloso Y todos los que están ahí Que O sea Todos se desarse Se derriten Por lo que el hombre hizo Y dos años después Están todos peleando Dos años después No se quieren ver Se odian ¿Acaso no se amaban? Claro que se amaban ¿Acaso eran hipócritas? No Era verdad lo que sentían Pero le digo Dios Dios Es el que hace Que eso prospere Y perdure ¿Me entiende? A él tenemos que invitarlo A nuestras vidas A él tenemos que invitarlo A nuestras familias Y traerlo para acá también A él ¿Me entiende? No acuerdos Los acuerdos ¿Cuánto duran? No son acuerdos Es a Dios Vamos a quedar hasta aquí Amén Si Dios lo permite No hay nada más Vamos a seguir El domingo El tercer éxodo Está hermano Elías ¿Cierto? Así que a la salida Hermano Elías Les va a pasar el folleto Recuerde Es Dios Lo necesitamos A él Ahora que Nombrar a la Emanuelía La Emanuelía mañana Va a estar en su sitio Así que si alguien quiere Y puede Va a ser bien recibido Los demás Acordémonos Que todo esfuerzo es en vano Dijo el siervo de Dios Para este día Si primero No entramos en el Espíritu Entrar en el Espíritu ¿Qué es lo que es? Es invitar a Dios Amén ¿Para qué? Para que mi decisión En verdad Sea sobre la ropa Amén Oh hermano Es tan fácil ser dulce Tan fácil ser amoroso ¿Le ha resultado? ¿Lo ha hecho? Lo difícil es perseverar Dios nos puede ayudar en eso ¿Me entiende? Porque nosotros Todos hemos tratado Un gesto amable hoy día Pero ya mañana no quiero Ser amable con esa persona de nuevo Pero Dios nos puede ayudar Amén ¿Y a domar a quién? No al otro A domar a ese que dice Que no quiero ser amable Con este ahora ¿Verdad? ¿Qué decíamos el otro día? Ahí está la paloma No se fue lejos Está ahí Esperando ¿qué? Que mi naturaleza cambie Que voy a invitar a que esté morando Amén Bondadoso Padre celestial Te necesitamos tanto Señor En verdad te necesitamos tanto Pero también podemos decir Que ha sido tan maravilloso Poner por obra lo que oímos La vez que lo hemos hecho La vez que hemos perseverado En verdad ha sido tan maravilloso Señor Cada vez que el Espíritu Santo nos ha hablado Que nosotros hemos obedecido Ha sido tan maravilloso Sentir y saber de la gracia Bendito Dios Humildemente suplicamos Señor Tómanos Padre bajo tu cuidado Ayúdanos Ayúdanos Para que veamos nuestro corazón Entender Ayúdanos a ser inteligentes Que no le sigamos el juego al diablo Señor ¿Cuántas veces hemos caído En la misma trampa? ¿Cuántas veces? Bendito Dios Bendito Dios Tómanos ahora Padre Que seamos tuyos De verdad Padre Bendito Dios Que seamos tuyos De verdad Bendito Dios Eres tú bendito Dios El que sabe lo que está en nuestros corazones Eres tú bendito Dios Eres tú bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios que podamos dejar caer que Caín te dio la espalda aquel día pero que nosotros no lo hagamos que nosotros digamos quiero quiero Señor, yo quiero yo no soy así pero yo quiero tómanos para ser tuyo Señor tómanos Padre para que te representemos fielmente a ti moldea nuestro carácter bendito Dios, alcánzame que entendamos que tú me estás sacando una vez más en este éxodo estás presionando para llevarnos a la tierra prometida estás presionando bendito Dios para que tomemos las promesas presionando para que el Cristo real venga a nuestros corazones bendito Dios bendice a cada creyente bendice a cada hijo cada familia representada hoy tómanos para que vivamos para ti tómanos para que seamos tuyos Señor en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo suplicamos en el nombre de Jesucristo imploramos sana a los que están enfermos liberta a aquellos que sienten opresión sobre ellos abre la puerta para aquellos que sientan que no tienen salida ayúdanos a ser serios humildemente suplicamos todas estas cosas Señor que podamos aceptarlas como promesa tuya hoy día lo pedimos Padre en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén Amén Gloria Gracias Dios Gloria a Dios Amén 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 Amén. Amén. Sin ti nada somos. Amén. Vamos a estar cantando como el ciervo bravo. Las aguas, clamo yo por ti. Como el ciervo brava, por el agua clamo yo por ti. Mi deseo eres tú y anhelo adorarte a ti, Jesús. Solo tú eres mi protección. Y a ti me rindo de corazón. Mi deseo eres tú y anhelo adorarte a ti, Jesús. Mi alma se saciarán tan solo de tu amor y tu verdad. Eres tú para mí, rocío celestial, consola tú. De mañana te adoraré. Y con mi canto te alabaré. Al ponerse el sol, mi voz elevaré por tu amor. Amén. 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 Solo tú eres mi conexión, y a ti me brindo de corazón. Mi deseo eres tú, y anhelo adorarte a ti, Jesús. Mi deseo eres tú, y anhelo adorarte a ti, Jesús. Mi deseo eres tú, y anhelo adorarte a ti, Jesús. Padre, mi alma está en tu presencia, desde el alma hasta el caiga y al sol. Quiero estar pegado a tu costado, aún más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero hablar contigo, cara a cara. Si aún la colombina de mi corazón, podrá también mi alma vaya en la paz. Padre, mi alma está en tu presencia, y escuchar tu voz una vez más. Poder hallar la calma en la tormenta. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero estar a la sombra de tus alas. Podrá también mi alma vayar la paz. Podrá también vivir bajo la sombra de sus alas, desde el alba hasta que se ponga el sol. Vamos a estar orando para ser despedidos ya en esta tarde. Dándole gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos dio. Amén. Ahora, pedirle que nos acompañe. Seamos reverentes, Padre silenciado. Bendito salvo a nuestro Señor. Señor, te agradecemos esta tarde, Padre silenciado, que ha tenido misericordia. Porque ha sido más que misericordioso. Gloria a Dios. Ha venido tiernamente, como dice la alabanza, llamándonos, Señor. Estando cansado, bendito Dios. Pero llamándonos a seguir avanzando. Forzándonos, Señor, a tomar el mensaje de la obra, bendito Dios. Formar, formar, llamándonos, Señor. Hacer lo mismo que hizo Abraham, Señor. Para salir de este mundo, Señor. Alejarnos de esta tierra, de la inmundicia de este mundo, Señor. Tomar la palabra, bendito Dios. Queremos rogarte al retirarnos ahora, Señor. Pedirte que puedas acompañarnos, Señor, a nuestro destino. Tanto, Señor, en lo material puedas cuidarnos, bendito Dios. Nuestro vehículo, Señor. Nuestra locomoción, a nuestros hogares, bendito Dios. Pero por sobre todo, que podamos ir con tu palabra en nuestros hogares, Señor. Que nos ayude, Dios. Como nos recordabas una vez más. A no contestar a esa paloma, Señor. A cuidar para que ella pueda estar ahí, Señor. Y permanecer en nosotros, Señor. Pon en nosotros el deseo de cuidar esa paloma, Señor. No haya nada que lo pueda.